Mi Navidad es mágica. Visita la explanada de los héroes en la Macroplaza, del 6 de diciembre al 6 de enero, de 3 a 7 pm, y disfruta la caída de nieve. Visita la Villa Navideña, las esculturas de la Ustopía, los personajes infantiles, y patina en la Gran Pista de Hielo de las 12 del mediodía a las 8 pm, totalmente gratis. Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo. ¡Gracias!